Hola a todos, bienvenidos, Namaste. Mi nombre es Carolina Gómez y esta vez les traigo un video para personas de edad avanzada o adultos mayores y vamos a estar haciendo un poco de yoga y también otro tipo de ejercicios y movimientos que van a estar enfocados en las piernas. Así que materiales que vas a utilizar, vamos a usar una silla que sea no muy alta, que al sentarte puedas mantener los pies en el piso. Vamos a estar utilizando también una cobija o ya sea un cojín para que tengas ahorita suficiente altura en la silla, ya vas a ver por qué. Y vamos a estar utilizando también, si no tienes cinto de yoga, con que sea algo así de largo, que si lo llevas por ejemplo acá debajo de tu pie, que te lo puedas alcanzar así a tomar de tus manos. Entonces, si no tienes un cinto de estos, puedes utilizar también a lo mejor una bufanda o algún tipo de tela larga para que puedas hacer esos ejercicios con él. Y bueno, vamos entonces a comenzar y vamos a tomar nuestra silla. Vas a llevar tus manos al respaldo de la silla y aquí te aseguras de llevar tus pies al ancho de cadera o ancho de crestas ciliacas, que son estos huesitos. Te aseguras de llevar tu retroversión pélvica, o sea, empujas hacia adelante el hueso púbico y la espalda recta como si te estuvieran jalando desde el abdomen hacia lo largo de toda tu columna y la coronilla se mantiene hacia el cielo. Entonces ya con eso te aseguras de llevar hombros hacia atrás y hacia abajo, llevas tus manos hacia el respaldo de la silla y empezamos a elevar talones y luego bajas. Subes inhalando y bajas exhalando. Así repetimos varias veces para aquí ir haciendo calentamiento de la parte posterior de las piernas, en este caso enfocado en las pantorrillas. Inhala, sube, exhala baja, recuerda las alineaciones, pelvis adelante, espalda alargada hacia arriba. Repetimos un par de veces más. Va la última. Bien, paras movimientos. Si quieres mover un poco tus rodillas para quitar posibles tensiones que se han generado. Ahora vamos a hacer una especie de sentadilla. Puedes seguir usando la silla como apoyo. Y vas a empezar a flexionar tus rodillas y ten aquí en cuenta algo. Las rodillas no deben de sobrepasar tus deditos de los pies. Si sobrepasan, regresa un poquito atrás y el pubis sigue empujando hacia adelante, lo que viene haciendo tu pelvis. Entonces subes inhalando y bajas exhalando. Inhala, sube y exhala baja. Puedes agregarle también los brazos si no quieres usar la silla. Inhala, sube brazos y exhala los llevas al frente. Inhala, sube y exhala baja. Repetimos unas cinco veces más. Mantén el abdomen contraído. Mantén la espalda recta. Fíjate que no estoy haciendo jorobita para nada. Hombros atrás, lejos de las orejas. Repetimos. Una última sentadilla. Inhalando, sube y exhala, relaja. Ok. Ahora vamos a hacer otro tipo de sentadilla. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Vas a separar tus pies igual, ancho de cadera, pero ahora llevas los deditos de los pies hacia los costados. Y aquí lo que vamos a hacer es elevar los deditos de los pies y luego de ahí bajas y al mismo tiempo flexionas tus rodillas hacia afuera. Inhala, sube deditos, exhala, baja talones y dobla rodillas. Si se te complica mucho el subir y equilibrar y subir los talones, no lo hagas. Entonces solamente inhala aquí, estiras piernas, exhalando flexiones. Puedes seguir usando el apoyo de la silla. Inhalando, sube, exhalando, flecta. Inhala, sube, exhala, flecta. Recuerda las alineaciones. Pélvis hacia adelante, espalda recta, espalda como si estuvieran jalando hacia arriba de tu espina dorsal. Vamos a repetir otras cuatro veces más. Tres, usa la respiración. Exhala y bajar. Dos. Última. Bien. Y de aquí suelta, relaja si quieres sacudir un poquito tus rodillas, tus pies. Y vamos con lo siguiente. Bien. Siguientes ejercicios. Puedes seguirte sosteniendo el respaldo de la silla. Voy a ir de frente para que puedas ver. Vamos a elevar pierna derecha. Y aquí lo que vamos a hacer primero es subir y bajar esa pierna. Así doblada. Sube y baja. Sube y baja. Repetimos ocho veces en total. Vamos con unas cuatro más. Mantén la espalda recta. Álbumen contraído. Pélvis adelante. Última. Bien. Y cambiamos con la pierna contraria. Mismo movimiento. Entonces, sube rodilla y baja. Aquí estamos todavía haciendo calentamiento. Antes de hacer estiramientos y digamos posturas o movimientos que involucran ya aquí. Luego hacer más estiramiento muscular. Entonces, vamos con la que última. Para ese movimiento. Y ahora, vamos otra vez con la pierna derecha. Y esta vez, la vas a subir. Y acá arriba, vas a ver pataditas leves. Puedes también optar por activar tu pie. O llevarlo en flex. Pero cuidado de no patear la silla. No te vas a lastimar. Lleva bien flex. Pataditas conscientes. Es decir, no patees así muy repentinamente. Hazlo con la conciencia de qué está pasando en tus músculos. Aquí en el cuádriceps. ¿Qué está pasando en la pantorrilla al tener el pie en flex? Cambia con la contraria. Baja despacito. Y sube despacito también la contraria. Para que igual, des unas ocho o diez pataditas con tu pie en flex. Pie activo. Cuando decimos pie en flex, significa que el pie está así como si estuvieras empujando algo con tu talón. No está en punta ni relajado. Está activo. O también decimos en flexión dorsal. Repite una última. Para completar ocho o diez. Y va. Pues mueve un poquito para liberar tensiones de tus piernas. Y vamos con el movimiento ahora. Un poquito más para estiramiento. Coloca manos sobre el respaldo de la silla. Igual. Pelvis adelante. Espalda recta. Pies al ancho de tu cadera. Y aquí lo que vas a hacer es empujar pierna derecha atrás. Ya de aquí, ve llevando el pie en punta. Y ahora lo que vas a hacer es mantener tus brazos, tus codos pegados a tus costillas. ¿Para qué hagas esto? Flexionas tu torso hacia adelante en lo que levantas tu pierna de atrás. La pierna que sube se mantiene estirada. La que sigue de base la puedes flexionar. Tú ve cómo sientes mejor. Si con la pierna de enfrente doblada o con la pierna ya estirada. No es necesario que bajes tanto. No es necesario que profundices tanto en la postura. Te puedes quedar hasta aquí. Y está bien. Entonces, sube y baja. Sube y baja tu pierna. Y al mismo tiempo también trabajas con inclinación del torso. Repite ocho a diez veces. Voy por la última. Y de ahí cambias con la pierna contraria. Recuerda, empieza pieza de enchocadera. Llevas pasito atrás. Deditos pueden tocar el piso. Y de ahí, con el pie en punta, pateas hacia atrás. Subes. Entonces, recuerda, codos pegados a ti. Pierna frontal puede estar flexionada o estirada. Si ya tu cuerpo te permite. Entonces, exhalas al subir pierna. E inhalas acá arriba. Exhalas, sube pierna. E inhalas, sube torso. Y así repetimos. Ocho o diez veces en total. Voy por otras. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio. Regresa tu pierna. Quita tensiones si es necesario. Moviendo un poco tus rodillas. Y para la siguiente parte, ya vamos a estar utilizando el cinto. Así que, prepárate. Entonces, ya para esta parte, te vas a sentar. Vas a usar el cinto o la tela. Una tela bastante larga. Que puedas colocar tu pie debajo del cinto. Y tomar de él con las manos. Entonces, aquí tengo la... Los metatarsos, que es la parte del hueso donde empiezan los dedos del pie. Los metatarsos ahí son los que van a estar en el cinto. No pongas tu cinto en el arco. Ponlo un poquitito más arriba para que ahí esté más agradable y no vayas a lastimar algún ligamento tendón. Entonces, asegúrate de tener tu otro pie bien puesto en el piso. Si tenés que venir más enfrente de la silla, vente más adelante. Y con el cinto en el pie, vamos a ir llevando esa pierna hacia arriba y hacia abajo. Y al mismo tiempo, mantén tu espalda recta. Fíjate que estoy moviendo casi casi solo los brazos. Porque los brazos son los que me ayudan a jalar la pierna. La espalda trata de no moverla, sino que sigue alargada. Columna alargada hacia arriba. Abdomen contraído, ombligo hacia adentro. Ok. En este puedes hacer ocho repeticiones y inmediatamente cambias con el otro pie. De igual manera, colocas el cinto o tu apoyo que estés usando debajo de metatarsos. Un poquito más arriba del arco de tu pie. Y con la espalda recta, hombros atrás, empiezas a subir y bajar tu pierna. Aquí ya estamos trabajando un poco también la zona pélvica. Lo que es acá, en parte de la zona donde se encuentra el nervio siático. La zona del muslo. Y el tener el abdomen hacia adentro le da un trabajo extra también a los músculos abdominales. Así que mantén el ombligo bien adentro. Vamos a cambiar otra vez el cinto debajo del otro pie. Empezamos primero. Y ahora vas a subir tu pie, pero esta vez lo estiras. Y lo mismo, fíjate mi espalda. Aquí lo tengo probado. Saca el pecho hacia adelante, lleva los hombros atrás. Y así mantenemos unos segunditos. La rodilla que está doblada, manténla alineada con el tobillo. Preferentemente para que ahí saques más provecho de la postura. Respira ahí. Inhala, exhala suave por tu nariz. Una vez más, inhalas. Y exhalando, suelta despacito. Dobla tu rodilla para que bajes sutilmente. Y cambias con el cinto debajo de tu pie contrario. Entonces, endereza espalda. Echa hombros atrás. Levanta la pierna. Primero doblada. Y luego estira. Si no te es posible estirar la rodilla, déjala hasta donde te permita. Es preferible que endereces la espalda. Aunque la rodilla quede doblada. Y así tu cuerpo te da la oportunidad de estirar. Entonces, excelente. Estira la pierna. Y sigue llevando espalda recta con hombros hacia atrás. Inhala y exhala suave por tu nariz. Recuerda alineación. Rodilla, tobillo de la pierna que tienes abajo. Bien. Última inhalación aquí. Y exhalando, dobla la rodilla para que bajes sutilmente. Vamos ahora a usar nuestro cojín, almohada o una cobija. A lo mejor necesitas los dos. Pero aquí la idea es que tengas altura. Que te sientes sobre el cojín o la cobija. Y tengas la suficiente altura para que tus pies queden separados del piso. Entonces, aquí sí, voy a poner cojín, la cobija y aquí debes de poder hacer esto. Quedar con los pies columpiándose. Ok. Entonces, con eso vamos a trabajar. Vamos a opción uno. Usar las manos en la silla. Quizá tengas estas sillas plegables. Las puedes poner aquí en el tubo que se dobla. O si eres de extremidades largas, quizá tus manos alcancen a tomar el asiento de la silla. Y aún así, enderezar la espalda. Una vez que tengas la altura necesaria, llevas pies activos y empiezas a estirar una pierna y no la bajas. Estira y baja. Estira y baja. Una y una. De manera que repitas unas 16 repeticiones, aunque sea 8 por pierna. Si puedes llevar 10 veces, excelente. Estira, baja, estira y baja. Aquí debes de sentir un trabajo en esta parte del muslo, en la parte superior que viene siendo el cuádricep. Entonces, al tener también la espalda recta, ayuda a que hagas un mejor trabajo de este movimiento. Vamos con unas cuatro repeticiones más. Tres. Dos. Y pares movimiento. Descansa un poco. Puedes bajar tus deditos al piso. Y para los más avanzados, y que esto se les hizo fácil, ahora vamos a repetirlo con ambas piernas a la vez. Entonces, si esto se te complica mucho, usa entonces tu cinto para que lo pongas debajo de tus dos pies. Y sería aquí la versión con cinto o el apoyo que estés usando. Estiras piernas, las dos a la vez, y lo bajas. Checa la espalda, cuida la corobita. Los hombros van hacia atrás, el pecho hacia adelante. Bien. Si no quieres usar el cinto, entonces aquí quizás sea un poquito más desbafiante, pero inténtalo. Entonces, con pies activos, estiras y bajas, espalda recta, pecho adelante, hombros atrás, abdomen, ombligo hacia adentro. Puedes repetir de esta diez veces, quizás hasta quince. Y aquí yo voy a ir con otras cuatro, tres. Usa la respiración. Puedes aquí hacer la última. Y bajas, descansas. En la siguiente parte, vamos a quitar la cobija, el cojín, lo que has tenido, y vamos a seguir utilizando la silla. Pero esta vez te vas a sentar y vas a girarte hacia un lado. Vas a hacer esto también. Vas a llevar una pierna sobre la silla y la otra, te aseguras de sacar el glúteo. En este caso, mi glúteo derecho va afuera de la silla y llevo la pierna hacia atrás. Para que de esta manera quede una pierna a 90 grados, fuera de la silla, hacia enfrente, y la otra también a 90 grados, pero apuntando la rodilla hacia abajo. De esta manera. La otra mano te ayuda a sacar el respaldo para hacer equilibrio. Asegúrate de poder tocar el piso con el talón del pie de adelante. Y si no, aunque sea los deditos en punta, pero preferentemente el talón. Acá al otro pie están los metatarsos o deditos apoyados. Y con esto, subes tu brazo derecho o el que está fuera del respaldo. Alarga tu espalda primero, alarga hacia arriba tu columna. Y ahora de aquí, exhalando, inclinas tu mano que está arriba hacia el costado a donde está el respaldo de la silla. Inhala, sube de vuelta y exhala e inclina. Fíjate que al inclinar, tu cabeza va junto con tu brazo, de manera que la oreja está cerquita del brazo. Entonces, al inclinar, no lleves demasiada tensión en el cuello. Es el mismo movimiento de inclinar, pero sin forzar el cuello. Inhala al subir y exhala al bajar. Repetimos unas ocho veces en total. Aquí ya voy que por la última, una más. Bien, y de ahí descansa, baja tu brazo y nos giramos al lado contrario. Entonces, rodilla alineada con tobillo en frente, rodilla hacia abajo, la contraria. Las dos piernas mantienen ángulo de más o menos 90 grados. Si puedes poner toda la planta en el piso, mucho mejor. Y ya el pie de atrás, con los deditos apoyados. Te recargas en el respaldo con tu otra mano. Extiendes y alargas hacia arriba con ayuda de tu brazo. Respira aquí, recuerda, abdomen hacia adentro. Inhala primero y exhalando, inclinas. Inhala arriba y exhala al costado. Evita la tensión en tu cuello. Disfruta el movimiento. Disfruta el movimiento. Es un trabajo, en este caso, además de las piernas, también un trabajo para la zona abdominal. Ocho veces, ocho repeticiones en total. Vamos con otras. Tres. Dos. Esta es la última. Inhalas con brazo arriba. Y exhalando, relaja y suelta. Con cuidado, sales de esa postura. Para ahora llevar dos piernas al frente. Llevas tus dos pies en el piso. Enderezas espalda. Si necesitas apoyarte, manos en la silla. Adelante. Y vamos de aquí a hacer este movimiento. Una pierna para el costado, luego la otra. Una al frente, luego al costado. Al frente y al costado. Una y una. Igual. Ya trabajamos aquí apertura de cadera. Vamos ahora a hacer el último movimiento para que a continuación abras tus dos piernas a la vez. Si te tienes que venir más enfrente a la silla, vente más adelante. Trata de que queden tus dos balones en el piso, preferentemente. Aquí dependerá la apertura que tu cuerpo te permita. Quizá no puedas abrir tanto, está bien. Quizá puedas profundizar la apertura y está bien. Entre más abiertas las piernas, es más intenso el trabajo que generas aquí en la zona de las cingles. Entonces, estos músculos aductores puedes incluso tomar de ellos con tus manos. Tomas de ellos y los elevas. Entonces aquí es importante eso, que estos músculos vayan hacia arriba. Rodillas. Trata de que vayan alineadas con tus tobillos. Y ya con eso, enderezas tu espalda. Llevas brazos hacia el cielo. Cuida la tensión del cuello. De manera que no estén los hombros hacia arriba así estirados. Más bien, baja los hombros. Incluso puedes sacudirlos un poquito. No importa si se mueven tus brazos así. Pero, lleva los hombros hacia abajo. Y tus brazos los más estirados. Si necesitas mirarte a un espejo o que alguien ahí en tu casa te apoye. Que te ayude para que te diga que si realmente tus codos están estirados. Que no están doblados. Entonces, con esto, palmas al frente. Inhala con brazos estirados. Y exhalando los flectas en postura del cactus. Y repites. Inhala. Estira brazos. Exhala. Flecta. Cuida la tensión en el cuello. Que no se suban los hombros. Al doblar, los codos no bajan más que los hombros. Entonces, aquí, 90 grados. Inhala. Sube. Exhala. Flecta. Inhala. Sube. Exhala. Flecta. Repetimos total diez veces. Así que voy con unas cinco más. Cuatro. Endereza. Espalda. Alarga la columna hacia arriba. Últimas dos. Ya casi terminamos. Inhala. Sube. Exhala. Flecta. Y ahora, coloca tu brazo derecho sobre tu pierna derecha. Si aquí, por alguna razón, no llega a tu brazo, puedes usar la cobijita o el cojín sobre tu pierna. Entonces, coloca ahí, apoya tu brazo y extiende desde a largas el contrario, por encima de tu cabeza. Respira. 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 Trata de llevar el pecho hacia arriba. Cuida eso, que no baje el pecho. Ok. Con una inhalación, sube. Y exhalando, cambias y apoyas tu brazo contrario sobre la pierna. Y a pesar de que lo estás apoyando, no te recargas demasiado en ese brazo. Manda fuerza también hacia el torso. Tu pecho hacia arriba, tu brazo estirado. Tu mirada puede ir hacia el cielo, pero si sientes tensión en el cuello, deja tu mirada hacia adelante. Inhala aquí una vez más. Y exhalando, suelta despacito. Y con cuidado, vamos a cerrar. Puedes tomar de tus piernas por debajo de ellas y con cuidado vas cerrando. De esta manera, cuidas a tu cuerpecito. Ok. Ya por último, te recargas talones en el piso. Llevas los pies al ancho de tu cadera. Y con una inhalación, sube brazos, alarga tu espalda. Y exhalando, baja tu torso y desde ahí baja todo lo que tu cuerpo te permita. Puedes quedarte con manos en tus rodillas, en tus muslos, quizá manos en las espinillas. O si tu cuerpo te permite, tocar tus pies o el piso. Te quedas ahí unos momentitos. Mantén aún abdomen contraído, ombligo hacia la espalda. Relaja tu cabeza y tu cuello. Incluso puedes hacer ligeros movimientos, movimientos conscientes con tu cabeza hacia los costados. Te aseguras de relajar tu cuello, soltar tus hombros cada vez más. Si se levantaron mucho los glúteos, te puedes venir un poquito más adelante en la silla. Cuidando que no se levante de la silla. Y aquí por último, puedes subir escalando a través de tus piernas. Subes despacito, con cuidado, con conciencia. Y finalizamos nuestra práctica. Espero que haya sido de tu agrado esta práctica, estos ejercicios combinados con un poco de yoga. Y de aquí vamos a continuar más adelante, subiendo otros videos especiales, específicamente para adultos mayores o personas de edad avanzada. Por mi parte sería todo, me despido agradeciéndote desde mi corazón. Yo me inclino ante ese ser de luz que hay en tu interior, saludándolo con respeto diciendo Namaste. Gracias.